Bienvenidos un día más a las noticias locales y regionales aquí en Mancha, Centro Televisión. Ya estamos a jueves 5 de abril y en este tiempo de noticias les contaremos de nuevo el malestar que tiene el Partido Popular por la situación actual de la ciudad y hablaremos también de cine, eso sí, con sello alcazareño. Pero antes, atención a la aprobación cultural que ofrece el Auditorio de Alcázar de San Juan de cara a este mes de abril y que lo consolida como un referente artístico en Castilla-La Mancha. Humor, magia, teatro y música a partes iguales. El Auditorio alcazareño ha preparado con la llegada de la primavera para todo este mes de abril una completa agenda cultural con la que se quiere llegar a todos los públicos no sólo de Alcázar de San Juan sino de toda la comarca. Una agenda que se inicia este viernes 6 de abril. Como saben llevamos una temporada espectacular tanto en calidad como en respuesta de este público exigente que tiene la comarca de Alcázar y en este mes de abril podremos disfrutar el próximo viernes día 6 de Luis Piedraíta, como saben mago y humorista, en el que nos va a hablar de nuestras pequeñas miserias diarias para que nos podamos reír de nosotros mismos. Las madres son superhéroes hechos de amor que hasta cuando se equivocan tienen razón. Yo he estado con mi madre sentado viendo un monólogo mío en la tele y preguntar ella, ¿es en directo? Además de la magia y el humor del conocido y televisivo Luis Piedraíta, el viernes 13 la cita teatral nos trasladará a la Varsovia de 1942 gracias al último tren a Treblinka. El día 13, también viernes, el último tren a Treblinka que cuenta el último día, la última noche de estos huérfanos en el gueto de Varsovia con este gran innovador educativo, GOSAC, y está situada en 1942 con todo lo que supone. Un mes de abril que tendrá su broche de oro con el gran musical teatral Mi Última Noche con Sara, basada en la vida de la artista criptanense.